Música Así como las brumas del mar hay bello donde nace amor Hay seres que nacen y crecen y pronto perecen muriendo de amor Así como las brumas del mar hay bello donde nace amor Hay seres que nacen y crecen y pronto perecen muriendo de amor Cuando de pronto creímos de querer tu amor a platónica y grata mujer Le diste tanto mi vida de favor a la calma dejando en el alma una herida cruel Cuando de pronto creímos de querer tu amor a platónica y grata mujer Le diste tanto de favor a la calma dejando en el alma una herida cruel Cuando pienso que tú no me quieres ni siquiera te acuerdas de mí Se ven un hombro sonido en llanto queriéndote tanto suspiro por ti Cuando de pronto creímos de amor a la calma dejando en el alma una herida cruel Cuando pienso que tú no me quieres ni siquiera te acuerdas de mí Se ven un hombro sonido en llanto queriéndote tanto suspiro por ti Cuando de pronto creímos de querer tu amor a platónica y grata mujer Le diste tanto de favor a la calma dejando en el alma una herida cruel Cuando de pronto creímos de querer tu amor a platónica y grata mujer Le diste tanto mi vida de favor a la calma dejando en el alma una herida cruel Ay mi novia tan blanca y tan blanca igualita que las brumas del mar A ella le gusta que le canta y le cante el sublime voz de las brumas del mar Cuando de pronto creímos de querer tu amor a la calma Cuando de pronto creímos de querer tu amor a platónica y grata mujer Le diste tanto mi vida de favor a la calma dejando en el alma una herida cruel El día que yo me case, quiere casarme algún día Será con una negrita nacida en Santa Lucía Quiero que ponga changeleta y que sepa cocina Quiero no tener la cabeza como chivas de cocoto recién corta Antes de retortigar, como hasta tener el pelo Pues no me gustan los días de la rega que era neguera No hay que hacer mi costilla, a quien le da el corazón Quiero que tenga la cabeza bien llenita, bien llenita de chicharrón El día que yo me case, quiere casarme algún día Será con una negrita nacida en Santa Lucía Quiero que ponga changeleta y que sepa cocina Quiero no tener la cabeza como chivas de cocoto recién corta Cuando me vaya para el tuyo en busca de ella tendré una yegua linda y veloz Que se habla que con la chica de mi cratota donde quepamos mi negra y yo Cuando te ves de compresión en el cojo te querís de tal lejera si me gustó Tren, no la llego a pasito, también te grito con locura guay sin cuay sol Cuando me vaya para el tuyo en busca de ella tendré una yegua linda y veloz Que se habla que con la chica de mi cratota donde quepamos mi negra y yo Cuando te ves de compresión en el cojo te querís de tal lejera si me gustó Tren, no la llego a pasito, también te grito con locura guay sin cuay sol El día que yo me case, si he de casarme algún día Será con una negrita nacida en Santa Lucía Que no se ponga chancleta y que sepa cocina Quiero no tener la cabeza como chivas de cocoto recién corta A veces de retortiga como hace tener el pelo Pues no me gusta el un día de la rega que ni negra La que hace ser mi costilla a quien le dé el corazón Quiero que tenga la cabeza llenita, llenita de chingarrón Cuando me vaya para el tuyo en busca de ella tendré una yegua linda y veloz Que se habla que con la chica de mi cratota donde quepamos mi negra y yo Cuántas veces compreste con el cojo te querís de tal lejera si me gustó Tren, no le llego a pasito, también te grito con locura guay sin cuay sol Tren, no le llego a pasito, también te grito con locura guay sin cuay sol A mi nera la quiero y la quiero más que a las gotitas que llevo en el pie A mi nera la quiero y la quiero más que a las tinaja cuando tengo sed A mi nera la quiero y la quiero más que a mis chinchorres que me haces soñar La que pongo la sangre coliéndola por los mil veces me ha hecho ganar A mi nera la quiero y la quiero más que a las gotitas que llevo en el pie A mi nera la quiero y la quiero más que a las tinaja cuando tengo sed A mi nera la quiero y la quiero más que a mis chinchorres que me haces soñar La que pongo la sangre coliéndola por los mil veces me ha hecho ganar Cuando baila mi nera la quiero y laaltung muestra pasear por dentro de mí Al copa de puntadita ló, el copa de la criza sin fin Contra gracias mi nena quede, al kere, el mina de que me haces perder la razón Cruche con car love que me haces perder la razón Cuando baila mi negro un orojo, la moza pasea por dentro de mí La copa de punta de mi salón, y el compa de la quipa sin fin Cuanta gracia mi negro en la cadera, y mi negro que me hace perder la razón Currucha, cuanta gracia mi negro en la cadera, y mi negro que me hace perder la razón Si a mi negra la mira a los ojos, se pone más rojo que el Paraguatán Cuyas flores y cendios del bosque, corazón de avega, licor de panal Y me rosa con daña en el baile, me sube al cogollo un inmenso calor Con mi negra y camisa, yo no hay, ya que hay de cenizas, mi leño de amor Si a mi negra la mira a los ojos, se pone más rojo que el Paraguatán Cuyas flores y cendios del bosque, corazón de avega, licor de panal Y me rosa con daña en el baile, me sube al cogollo un inmenso calor Con mi negra y camisa, yo no hay, ya que hay de cenizas, mi leño de amor Cuando baila mi negro un orojo, la moza pasea por dentro de mí La copa de punta de mi salón, y el compa de la quipa sin fin Cuanta gracia mi negro en la cadera, y mi negro que me hace perder la razón Currucha, cuanta gracia mi negro en la cadera, y mi negro que me hace perder la razón Cuando baila mi negro un orojo, la moza pasea por dentro de mí La copa de mi punta de mi salón, y el compa de la quipa sin fin Cuanta gracia mi negro en la cadera, y mi negro que me hace perder la razón Currucha, cuanta gracia mi negro en la cadera, y mi negro que me hace perder la razón Estrella de la noche vino ya, brillas en la inmensidad del mar Que vagas por la noche en la cadera, y mi negro que me hace perder la razón Que vagas por la noche en sombrerá, regándole a mi vida un amor Estrella de la noche en la cadera, y mi negro que me hace perder la razón Estrella de la noche en tu serás, la compañera fiel de mi canción Que vagas por la noche en la cadera, y mi negro que me hace perder la razón Que vagas por la noche en chila de romántica ansiedad, bajo la dolorosa ternura del amor Estrella de la noche en la cadera, y mi negro que me hace perder la razón Estrella de la noche en la cadera, y mi negro que me hace perder la razón Un amor, estrella de la noche, tú serás, la compañera fiel de mi canción. Te vagas por la noche, en gira de tu amante y con piedad, bajo la dolorosa, tu ternura del amor. Tú que por tu ventana puedes ver, asómate a la red, dile que mi corazón suspira por tu amor, y yo me estoy muriendo de dolor. Dile que una palabra, nada más, que está lecha de mis labios, puede ser, lo limpio de mi dolor, felicidad. El día que me casé con la mujer que quería, yo nunca me imaginé, y mucho menos me suponía, que mi suegra que es una fiera, y tiene el pecho de luz. Que viniera a vivir a casa, para amar a carme la vida, que viniera a vivir a casa, para amar a carme la vida. El día que me casé con la mujer que quería, yo nunca me imaginé, y mucho menos me suponía, que mi suegra que es una fiera, y tiene el pecho de luz. Que viniera a vivir a casa, para amar a carme la vida, que viniera a vivir a casa, para amar a carme la vida. Pájaro de mala cueva en mi casa, yo no lo quiero, pájaro de mala cueva en mi casa, yo no lo quiero. Ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero, ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero. Ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero. A San Antonio encendí, que en el patio siete velas, y en oraciones pedí. A ver si se llevaba mi suegra, vieja mala y estrafalaria, vengo a larga y no quien quiera, que se vino a vivir a casa, para amar a carme la vida. Que se vino a vivir a casa, para amar a carme la vida. La vieja ya se murió, gracias, doy a San Antonio, no importa lo que rogué, porque el milagro ya se cumplió. Quiero a Dios que esté en el infierno, por lo mucho que he sufrido, ahora ponte la fiesta, para alegrarme la vida. Ahora ponte la fiesta, para alegrarme la vida. Pácaros de malagüero en mi casa, yo no los quiero. Pácaros de malagüero en mi casa, yo no los quiero. Ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero. Ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero. Ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero.